En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Y debido a que el gobierno de Barack Obama está empeñado en arrestar y deportar a todos los niños y familias centroamericanas, los indocumentados han encontrado una nueva ruta para cruzar la frontera, como nos dice Lili Antonini. Ese es Altar Sonora, punto de reunión de los indocumentados, quienes guiados por las distintas bandas de coyotes, intentan llegar a Zazabe, Arizona. Yo llegué hacia Altar y empecé a preguntar cómo era la manera de poder cruzar para allá. Y fue cuando se me acercaban tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas y me decían que yo te cobro tanto, te cobro dos mil doscientos dólares. Para el viaje, los indocumentados compran el equipo necesario, mochilas, zapatos y ropa camuflajeada para evadir la vigilancia de los agentes fronterizos. Tenemos coyotes, tenemos bajadores, guías que se aprovechan de, en muchos casos, de robarle a los mismos agentes que están cruzando a las mujeres, abusos contra las mujeres. Los indocumentados cruzan por este sitio, donde solo hay alambre de púas. Después abordan esas camionetas que los pasan por las montañas y si burlan la vigilancia de la patrulla fronteriza, abordarán otra unidad con destino a Phoenix, Los Ángeles u otros estados de la Unión Americana. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición. Y muchos están de acuerdo en que esta crisis humanitaria fue provocada por el roto sistema de inmigración y que solo arreglándolo se puede solucionar. El presidente Barack Obama lo sabe y volvió a mencionarlo hoy en una ceremonia de nacionalización de militares en activo. Obama se comprometió con una reforma migratoria de sentido común, aunque no dijo en qué consistía.